de que salga ya va a salir hasta septiembre pero no se va a volver a elegir yo ya no puedo verdad que no no yo ya no puedo bueno pues vean nada más esta panorámica esta presa muy famosa esta presa del cazadero primero los pesos de la tierra el cazadero San Alto Zacatecas México para el mundo donde pues nosotros le seguimos llevando la la imagen la transmisión de lo que se está haciendo por parte de la autoridad municipal de San Alto y es este programa de de bacheo carretera estatal que conduce a río grande estamos aquí a un kilómetro del cazadero pasamos la la laborcita San Bajo que ya lo que se está haciendo el trabajo que está realizando pero nosotros sí pues vea esta presa famosísima esta presa la presa del cazadero saludando y ahí está el paisanito para que lo sigan en su página el paisano que iba a llegar hace ocho días ahí que lo sigan ahí va a estar transmitiendo desde el panteón a la tarde todo todo María López buenas tardes don Chago bendiciones María López saludotes aquí estamos nosotros llevándole esta imagen le hablo ahí al vea a ver la raza del cazadero a ver el chepe delgado saludos mi chago fuerte abrazo mi chepe pues vea esta presa es una de las más grandes e importantes del estado de Zacatecas la presa del cazadero está que le parece que esté a un 40% pero depositamos la cantidad que nos dijeron de almacenaje de agua vea Estefania Ramírez saludotes al paisanito ahí andame Estefania como anda vea andar aquí a campo abierto que preciosidad Andrés García Chago grave al dron para ver los saludos de piedras azules saludos a la raza de piedras azules de chalchuhuites Ángeles va bien José Manuel Estrada Borjas fuerte abrazo un mensajito no para mandar un mensajito no para mandar un saludo aquí andamos aquí andamos ahí que que es lo que falta y todo con quien se pone de acuerdo y todo ahí ahora pues ya está avanzó mucho el camión no presidente gracias la máquina así es que allá andan en lo más feo vámonos para allá vámonos fuerte abrazo pues aquí andamos mire aquí andamos con el que no toma pero no picha o al revés presidente cuánto cuántos metros cúbicos agarra de agua esta presa que es una de las más importantes del estado de Zacatecas buena buena pregunta pero si ahorita vamos a ir allá a donde está la cortina para que mostrarle a todo tu auditorio todo lo de esto porque ahorita está secona está secona estará un 40 por ciento no menos menos si ahorita te vamos a llevar donde se ve este hasta la marca y todo y hasta donde está hasta abajo vamos a primera vez primera vez que yo vengo está a este a esta presa en mi vida había venido en mi vida vamos a verla ahí anda el vibro mire ahí anda trabajando fuerte a monos para la paisanita aviéntate como gordo como gordo en no yo me voy a aventar como cerdo al charco y es como flaco al tobogán saludos a la raza y en monterrey bájate vamos a la compuerta pues pues si no se va a ponchar el vehículo andamos entre los meros gatuños tachito villanueva comparta nuestras transmisiones vea andamos aquí haciendo malabares aquí con el presidente muy activo muy activo oye presidente que no tienes frío a qué te atienes cuando andan trabajando no no ni frío hace o sea que quiere decir que andan encesado si ya ya le falta marilópez manda un saludote para guanajuato saludos a la gente en guanajuato allá donde la vida no vale nada allá donde están momificando a las momias vamos saludos marilópez pues aquí está la presa del es la que la presa está la es la cuarta presa la presa más importante estaba en la cuarta es como la cuarta la ciudad está la cual la esta reynoso como se llama esa leobardo leobardo reynoso es la primera no si más que si y le pasamos y vean vean la gente vean yo le llevo toda la imagen como están bachando todo esto es seguridad más que nada para todos los que transitamos por esta por esta rúa por estas carreteras estatales que conducen aquí dice área de descenso el cazadero mire órale ya nos pasamos la compuerta eh no es más para allá Manuel Arellano saludos no yo le subo a mi vidrio está haciendo un resto de frío y acá dice que no tiene frío estás enamorado estoy enamorado de mi pueblo de Aymato jajaja ya te descubrí estás enamorado presidente jajaja híjole que el enamoramiento mira mi secretario mira el secretario vea el secretario vea los regidores todos déjame bajo aquí presidente porque me lo llevas a las espinas vea el secretario